Y si hablamos de los lanzamientos de este año que tal vez no escuchaste, pero deberías. Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y hago este video en vez del famoso recuento de mejores álbumes de la primera mitad del año que solía sacar por esta época. Porque para eso creo que ya están los videos que suelo hacer de álbumes buenardos de cada mes. Lo que quiero hacer con este video es hablar de algunos lanzamientos que se me escaparon en su momento a lo largo de este 2021, que todavía les faltan unos cuantos meses. O que simplemente ni les mencioné por falta de tiempo. La mayoría de estos no son tan populares que digamos y creo que merecen muchísima más atención por lo geniales que son todos a su manera. Son 10 álbumes, empezando con Collapse in Sunbeams de Arlo Parks. Este es uno de los álbumes que más estuve esperando este año. Es el álbum debut de la cantante y compositora inglesa Arlo Parks, que con cada single que sacaba el año pasado más me iba enamorando de su propuesta. Hurt, Green Eyes y Caroline son algunas de las baladas R&B que más disfruté y más pirí me dieron en estos últimos meses. Ella con su voz rasposa nacida para cantar Soul le hace a un compilado de canciones indie pop retiernas, bien sencillas y con una sensibilidad notable para conmover valiéndose de pocos elementos. No está inventando nada nuevo en su estilo Arlo acá, pero basta con escucharle una sola vez para darte cuenta que le pasa el trapo a muchas de sus contemporáneas. Jazz Welfare de Viagra Voice. Una de las bandas de rock más irreverentes y divertidas que vas a llegar a escuchar por ahí últimamente son estos chicos que desde Suecia se trajeron su segundo álbum, que vendría a ser una prueba más de que el post-punk y el art-punk o lo que sea que hacen ellos son los subgéneros del rock que mejor envejecieron con el paso del tiempo. Tienen un vocalista único como Sebastián Murphy que parece luego que siempre está cantando en un estado de locura total, cantando letras que juegan con esa ambigüedad de ser serios pero jodones al mismo tiempo. Detrás de Sebastián tiene una banda que suena ajustadísima y mi suposición es que el álbum se llama Jazz Welfare porque noto cierta intención de tener algunos arreglos yaceros y también que le dan varios momentos al saxofonista de la banda. Este álbum me gusta bastante porque me siento en parte identificado con los Viagra Voice, parece que no les importa luego nada, pero sabemos bien que no es así, o sea, este álbum está muy bien pensado para que creamos eso. Smiling with no teeth de Genesis O'Woozu. Después de pensar mucho y escuchar varias veces este álbum, para mí, en mi humilde opinión, este es un sólido contendiente álbum del año. Este man hizo acá uno de los álbumes más locos, más divertidos y más versátiles que pude escuchar en lo que va del año. En cada canción de este proyecto hay un chispazo de creatividad innegable que se me hace difícil compararle con otro artista actualmente. Tal vez a Childish Gambino por ahí, pero con un approach mucho más experimental. Este man O'Woozu es como un camaleón que de repente canta como MC Wright de Deb Gripz, en otras derrocha carisma y sensualidad a los Prince. Con estas referencias que les tiré, parece que les estoy describiendo a uno de esos personajes de videojuego que vos mismo le personalizas a tu jugador para que tenga los mejores atributos y la barrita de energía así al tope. En cuanto a cómo suena el álbum, también es un quilombo para describir. Hay mucho de hip hop, mucho de funk, R&B, mucha actitud punk. Es algo que te va a sonar familiar cuando le escuches, pero el tipo tiene un estilo que es imposible de definir. Les voy a decir la verdad, este video pensé solamente para recomendarles este álbum que está así, un escalón arriba de los demás. Sorry, not sorry. Cold, de Astrowave. Este es un proyecto indie rock de acá, de Paraguay, que ya había reaccionado a su música hace unos meses y resulta ser que poco tiempo después sacaron este EP de cuatro lindas canciones lo-fi cantadas en inglés que tiene influencias que se re notan a primera escucha, lo cual es algo totalmente normal para una banda que literal tiene apenas un año y alguito. Pero aún así estas canciones se defienden por sí solas, haciendo un muy buen laburo creando melodías que se te quedan grabadas en la cabeza. Me suenan a cómo era Tender Cage antes, pero si su frontman fuera Matty por ahí. O sea, lo están haciendo muy bien amigos. Sigan así. And Again Into The Light de Panopticon. En lo que respecta al mundo del metal no puedo decir que escuché demasiado, pero de lo poco que escuché puedo decir que este álbum fue el que hasta ahora me dejó la mejor impresión de todas. Panopticon es el proyecto del músico Austin Lune que tiene la particularidad de mezclar black metal con folk. O sea, cosas que prácticamente podríamos decir que son polos opuestos, pero que acá en este álbum el man hace un laburazo épico combinando estos mundos en canciones que son largos pasajes instrumentales, repletos de arreglos orquestales, atmósferas de tensión, sonidos de la naturaleza y, por supuesto, cánticos guturales endemoniados. Este álbum suena así grandiosa como la vida misma por ahí. Sketchy de Tungers. Si el mundo del pop fuera una jungla en el que cada artista fuera un animal diferente, para mí que Tungers va a ser así un bicho re llamativo que está ahí escondido detrás de un tronco, ponele. Es un grupo tan peculiar en su estética y su sonido, pero tan poco conocidos, creo que es justamente por no ser lo suficientemente pop como para pegarla un poco más. Muy loco es darme cuenta que a esta banda ya le ha sido hace una década. Este que es el grupo de la cantante, compositora y multistrumentista Meryl Garbus, que acá nos trae su quinto álbum de estudio que se mantiene en la suya. Cosa que agradezco y valoro muchísimo. Entregando varias bellezas con su sello de pop psicodélico, abstracto y colorido, con mucho groove, ruiditos raros de máquinas y un sonido tan Tungers que puedo decir que en serio no hay otro proyecto que suene así como ellos. Tan fuera de la caja. Turnstil Love Connection de Turnstil. La recomendación más breve, directa y concisa de esta lista. Un EP, cuatro canciones, tocadas en menos de ocho minutos. Turnstil es una banda de hardcore punk oriunda de Baltimore que acá realizan un despliegue de fuerza, velocidad y una apertura a bajar unos cuantos cambios, agregar sintetizadores y hacer algo un poco más rítmico. Lo que consiguieron es que tres de estas cuatro canciones son así himnos indiscutibles del nuevo post-hardcore y del pop punk. Yo creo que así nomás ya tienen que ser los álbumes de punk de ahora en más que duren el tiempo suficiente como para agitarte, armar pogo, respirar, enamorarte y seguir con tu vida. To See the Next Part of the Dream de Paranormal. Esta es una banda coreana de Shoegaze que apareció con este álbum en febrero de este año y que en varios rincones de internet como Reddit y Rate Your Music, por ejemplo, lugares donde se concentran comunidades importantes de melómanos o gente que simplemente cree que sabe mucho de música. Este álbum es así, alabado, venerado y bendecido como uno de los mejores álbumes de este 2021 y después de haberlo escuchado tengo que decir que me uno a esta secta de creyentes pero manteniendo cierta distancia igual. Este álbum está interpretado 95% en coreano, no entiendo un huevo lo que dicen pero la manera que tienen de interpretar cada una de estas canciones Bro, I really felt that. Es un álbum sublime donde cada tema desparrama nostalgia, ansiedad y un feeling de que todo es una mierda pero todo se va a poner mejor. Se escuchan arreglos y melodías que claramente tomaron de la última gran oleada emo que hubo en la década pasada con bandas como The World is a Beautiful Place, por ejemplo. También por la forma casera en la que parece que fue grabada le da un aire mucho más íntimo un sonido que me recuerda al Twin Fantasy de Cars It Headrest obviamente la primera versión la que grabó Will en su pieza. Para ponernos poéticos y haciendo referencia a su título podría decir que este álbum es un sueño uno de esos que te despertás con lágrimas en los ojos de tan hermoso que fue pero no recordás exactamente qué fue lo que pasó. Drunk Tank Pink de Shame. En las primeras semanas de este año se lanzaron los álbumes de Viagra Voice y este de Shame. Ambas bandas, si bien hacen post-punk ambas son bien diferentes pero en mi cabeza hasta ahora tengo el debate interno de cuál de estos dos álbumes me gustó más y creo que el de Viagra Voice por ahí gana por un margen así mínimo pero es por lo que les dije recién la música y la onda de los Viagra Voice resuena mucho más conmigo que los Shame que tienen una inclinación más seria y con una lírica mucho más literaria y pensada por parte de su vocalista Charlie Steen que también tiene sus arranques de locura en varios tramos de este álbum. En lo instrumental la verdad que no hay nada para reclamarles es una banda enfocada y decidida en armar altos escenarios art punk y llevarnos por distintos lugares con un aluvión de riffs, una bata y un bajo marcando los pasos a un ritmo impredecible en canciones mucho más complejas que las que presentaron en su debut del 2018. Es un caos en el oscurito. Sea With Jesus de New Thing Dejé este para el final porque creo que es el álbum más indigerible de la lista hasta lo de Panopticon tiene sus momentos de contemplación pero este es absolutamente demencial de principio a fin dentro del noble subgénero conocido como Digital Hardcore. New Pink es el proyecto de Sam Strawberry un muchacho que creo que es de Boston, Massachusetts o al menos de ahí es el sello indie con el que lanzó este álbum No Agreements. Bueno, lo que tiene este álbum son 7 tracks que te destrozan la cabeza con arrolladores, elementos digitales y guitarras y bajos que te acribillan sin darte tregua ni un solo segundo. Es un álbum que está más que claro que no es para cualquiera es como si hubiésemos metido en una licuadora a Lightning Bolt con Atari Teenage Riot, con Melt Banana y unos rejuvenecidos a The Drive-In. Si no te haces una idea de a qué puede sonar eso yo te dejo la tarea para que la escuches bajo tu propio riesgo en la plataforma musical que quieras. Es una cosa de locos. Si quieres cargarte de pila rozando una taquicardia este álbum es. Y así, 10 álbumes que me encantaron de lo que va de este año que tenía que hablar de ellos y por eso inventé esta sección improvisada. Si ya escucharon alguno díganme qué les parecieron o también pueden sugerir algún álbum del que no hablé hasta ahora en el canal o también me pueden decir qué es lo que van a cenar esta noche no sé, hagan lo que quieran. Mi nombre es Vidal Delgado Hasta la próxima. Vidal Delgado Vidal Delgado Vidal Delgado